¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adersid y los invito a una nueva entrega de las recogiditas. Este segmento en el que les muestro los distintos ítems que voy adquiriendo a medida que ejerzo el noble hobby del coleccionismo. En esta ocasión tenemos el especial del cariño, puesto que todas las cosas que vamos a ver, que como verán ni siquiera entran en la pantalla, han sido donaciones de seguidores del canal, de Adersidmaníacos, como me gusta a mí decirles. Y bueno, esto debo confesar que ha sido parte de un plan maquiavélico que yo he desarrollado cuando empezamos con el canal, el cual se basa en, mediante el carisma de los videos, lograr que la gente me regale sus juguetes. Y en esta ocasión ha funcionado, debo decir, estoy muy contento. He recibido una, como verán, enorme donación. En este caso hay tres nombres. Por ejemplo, de parte de Nick Gregory, el buen Nick Gregory, que también es dibujante. Pueden seguirlo en su página de Instagram como Nicolium. Ahí tienen el nombre en la pantalla. Y les voy a dejar el link en la descripción del video. Que me ha regalado esta historieta de Rambo. Ya vieron que hemos cubierto el primer número de esta colección. Y la revista del Big Channel. Por otro lado, el viejo y buen Martin Stryker, uno de los amigos de la casa, ha conseguido la Action Games número uno. La cual no vamos a mostrar para nada en este momento. Simplemente le vamos a agradecer. Porque, bueno, le vamos a dedicar un video, por supuesto. Al igual que estas dos revistas. Planeo en el futuro hacer el especial del Big Channel. O una serie de videos sobre el Big Channel, probablemente. Y la de Rambo, bueno, tiene que ser también cubierta con su propio video. Así que, Nick Gregory, Martin Stryker. Muchas gracias. Después tenemos este hiper megalote. Que chorrea sentir, como les gusta decir a algunos. Incluido yo, ¿no? Entre esos algunos. Donado por Lautaro Vestar. El querido Lauti. Un seguidor del canal. Que no solo se ha convertido en un amigo. Sino que, como verán, por la cantidad, por el volumen de la donación. Se podría decir que es uno de los mayores inversionistas del canal. En el lote hay incluidos historietas, álbumes de figuritas, libros. Todo que tiene que ver con material pertinente para decir, ¿verdad? Y una hermosa colección de juguetes de los 90. Pero bueno, dejémonos de chacharas y empecemos a mirarlos. Porque creo que ustedes deben estar tan impacientes como yo. Por empezar a ver qué es lo que hay acá. Bueno, cuando me encontré con Lautaro. Que también, de paso, un saludo para, básicamente, el matrimonio de Vestar. Puesto que me encontré con Lautaro y su esposa. Que lamentablemente creo que no he preguntado su nombre. Lo cual me avergüenza demasiado. Porque me han tratado extremadamente bien. Lo primero que vi fue este Stay Puff. Que, bueno, es uno de los juguetes que más ansiaba. Que más venía buscando. Y la verdad es que tenerlo en este momento me hace extremadamente feliz. Como verán, está en muy buen estado. Lo único que tiene son manchas. Que las limpiaré mediante algún procedimiento. Que espero que alguno de ustedes me diga cuál sería la mejor manera de limpiarlo. Porque la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, la idea es dejarlo lo más blanco posible. Y dejarlo en la exposición de mi sala principal. Este muñeco, por supuesto, es muy fácil que quede en buen estado. Porque es de los materiales más irrompibles que hay. Y lo que vemos es una curiosidad que, por ejemplo, tiene acá en la cara esta suerte de deformidad. Que puede haber sido por dos razones. Una es que haya quedado apretado en algún lugar, en alguna valija de juguetes. Y que haya quedado medio doblado. Y que con el tiempo ese doblez se haya quedado permanente. La otra es que haya salido de fábrica, así. Después solamente he notado unos rastros de travesuras. Vemos acá unos leves cortecitos que parecen hechos con cúter. Lo cual no puedo culparlo. Porque el material invita, ¿no? A sentir cómo es la sensación de cortarlo. Y bueno, es una figura hermosa. Vemos, por ejemplo, acá. Algo de lo que más me gusta es esta marca que tiene. Que está hecha a mano. Escrita por alguien con esa letrita tan particular. Es una figura del año 84. Ya tiene casi 40 años. Es increíble, la verdad. Ya vale la pena todo el trabajo que se ha hecho en este canal solo por esta figura. Pero, no contentos con hacerme feliz con este muñeco. También incluyo esta bestialidad que es de los aliens de Kenner. Que tiene este mecanismo de acción. Es el alien serpiente, si no me equivoco. Se puede dolar y dejar de esta manera. Que es lo que haré cuando lo deje en la repisa principal de los estudios de Arcee. Otra de las figuras que, la verdad, me dejó boquiabierto. De hecho, debo confesar que uno de mis sueños recurrentes es que me encuentro en una caja llena de juguetes. Y en el momento en el que estaba viendo estas figuras junto con el matrimonio de Bastard. Les dije, esto, tengo miedo de despertarme. Así que no puedo más que agradecerles eternamente, eternamente. Estoy, esto me hace extremadamente feliz. Miren la calidad de esta figura, ¿no? Esto es lo mejorcito de Kenner. La verdad, la línea de Aliens y la línea de Depredador son, creo, las mejores cosas que he visto de la marca. Pero seguimos, porque hay muchas cosas más. Estos dos, si no me equivoco, son de The Shadow. No sé si este es un malo o un bueno, pero acá tenemos a la sombra. Que este se le hundía la cabeza y se le ponía arriba una especie como de capita con una máscara. Y quedaba con su transformación. Y este personaje que tiene, miren, un mecanismo. Mecanismo de paja. Como verán, es el clásico amigo que, bueno, cuando uno se siente solo, viene y le hace el aguante. Muy lindas figuras. Este lo único que le falta es una colita que tiene en el pelo. Como verán, tiene ahí unos pelitos que le quedaron sueltos. Pero el mecanismo masturbatorio funciona impecablemente. Es como si lo hubieran mantenido aceitado durante todos estos años. Después, ¿qué más tenemos? Una figurita de Bob Esponja. Yo recuerdo que estos son de McDonald's o Burger King. Son muy buenas figuras. Huecas, lo cual, debo admitir que no me entusiasma demasiado a mí el juguete hueco. Pero que me acuerdo que cuando salieron, salieron solamente en Capital Federal. Y en la plata no estaban. Lo cual me dio bronca. Pero bueno, ahora tengo este Bob Esponja Vigilante, que es muy lindo. Esto me rompe el corazón porque es otra figura de los aliens. Pero está detonada. Tiene, como verán, acá este mecanismo que le anda mal. Y, miren, tiene acá una pijita que le sale. Con un nivel de detalle increíble. Es una pena que estén tan rotas las patas. Pero bueno, ¿quién lo puede culpar, no? Es un... Son patas muy finitas, muy frágiles. Y, por supuesto, que esto denota que al amigo Lauti lo ha hecho muy feliz este juguete porque ha sido muy utilizado. También tiene un mecanismo retráctil que no sé cómo se activa y cómo se desactiva. La verdad es que es un enigma este juguete para mí. Pero es muy lindo. Y una pena que, bueno, que esté destrozado. Pero para algo va a servir. Después tenemos a este, que es uno de los malos de James Bond Jr. Una colección que yo, por alguna razón, tengo varios muñecos. Sin darme cuenta, entre levantaditas de ferias, me encuentro de repente con que tengo casi la colección completa. Este muñeco lo poseo, pero tiene este mecanismo roto. Así que esta figurita va a suplantar a mi figura, a la figura de mi colección. Esto es algo que a cualquiera que lo vea le va a partir el corazón, pero a la vez lo va a llenar de emoción. Es un Street Shark. En este caso un enemigo. Yo no estoy muy familiarizado con la franquicia Street Shark por dos razones. Una, que los muñecos estaban increíbles y eran especialmente caros. Así que yo no podía ni soñar con tenerlos. Por lo cual me autocensuré en mis ambiciones. Y dos, es que el dibujito era una poronga. Pero miren lo que es esta figura. Creo que le falta una parte de arriba y un gancho. Pero bueno, capaz que consigo las partes que faltan y puedo llegar a restaurarlo. Bueno, creo que el buen Lautaro ha visto el video de Terminator. Y debe saber la emoción que me iba a provocar el avistamiento de estos tres ejemplares. La verdad es que me pone muy contento. Es una lástima, es una gran pena que este del medio no tenga la parte de adelante. Yo tengo la versión de Yoxa. Pero esto claramente por los materiales apostaría que es Kenner Kenner. Todos sabemos que Yoxa fabricaba con sus materiales acá, con la licencia de Kenner. Y es una figura increíble. Miren esto que tiene ahí, en el brazo. Ese código de barria, ese número gigante. Es algo que me fascina de la línea de Terminator de Kenner. También de mis colecciones favoritas. Y después tenemos a los enemigos Falopa. Que están buenísimos. Están buenísimos. Este, por supuesto, muy difícil encontrarlo con el mecanismo, con la trabadita completa. Esto se parte muy fácilmente. Pero la figura vemos que está en perfectas condiciones. Hay fanáticos de Motu, acá en Adersid. Bueno, tenemos esta figura que lo único que tiene partido es la gomita. Así que este personaje yo no lo poseía. Pero bueno, con una mínima restaurada. Tengo este Motu de Top Toys, evidentemente por el tipo de material. Y cabeza blanda. No sé qué significa que tenga la cabeza blanda. Pero he visto muchos que lo nombran como un factor a tener en cuenta. Y hablando de Motu. Tenemos este, el tigre este que no me acuerdo cómo se llama. El tigre de He-Man. Que bueno, yo si bien ya lo tenía, lo tenía con los dientes todos partidos. Así que nuevamente, otra figura que viene a actualizar mi colección. Probablemente las cosas más hermosas sean estas figuras de petróleo puro. De los Simpsons. Vemos por ejemplo este Bart. Que bueno, no me alcanzan las palabras para decir lo que es este Bart. Ustedes lo ven y... Creo que si han visto dos o tres videos del canal sobre los Simpsons y sobre juguetes. Saben que esto es mi debilidad. Los ojitos saltones. Como los de un chihuahua. La figura que está como aplastada. Es todo lo que está bien en los juguetes. Y después tenemos todo lo que está perfecto en los juguetes. Que es este... No entiendo cómo era el tema de la regulación de los juguetes de los Simpsons. Porque era imposible... Era imposible como rastrear, ¿no? Todo. Con el tema del boom de los Simpsons. No podías controlar qué se hacía y quién los hacía. Tenemos esta figura clásica articulada de Bart. La que venía con un diálogo, con un globo de diálogo arriba. Una banderita o cosas así. Que yo lo tengo, pero de un material hueco. Y este es pura goma. Es pura goma. El muñequito tiene las articulaciones bien duras. Y está hermoso. Este es una figura, la verdad, hermosa. Es el Bart perfecto. La verdad que no puedo dejar de agradecerle al Auti por tanto cariño. Bueno, estoy extasiado de felicidad. Después, por otro lado, tengo esta figurita de Stargate. Que además vino con la Top Kids. Esto venía de regalo con la Top Kids. Calculo que con algún accesorio. Si no me equivoco, este personaje vendría a ser Kurt Russell. Yo no vi Stargate. Pero me comprometo a verla solamente para poder disfrutar más de este muñeco. Tenemos una de las cosas que a mí me hierven el corazón. Que son los Power Rangers de goma. Truchos y chiquitos. En este caso se parecen mucho a los del jueguito de Family. Que son como unos halcones. Está increíble. El personaje tiene una sexualidad completamente ambigua. Porque si lo vemos de costado, tiene como piernitas y culito de mujer. Unas pseudo-tetas. Que no sabemos si son tetas o pectorales. Así que nada, está increíble. Tiene todo lo que me gusta de este personaje. Estoy muy muy feliz con esto. La carita de lo que a mí me policía de este personaje es sospechosamente parecido a Emilio Dizzy. Y miren esto. Una cabeza de Mr. T. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Me encanta tener una cabeza de Mr. T en mi colección. Después, bueno, lo único que no me entusiasma demasiado es este personaje de Avatar. No estoy hablando de las pepas. Sino que estoy hablando de la serie de televisión. Avatar. Que, bueno, hace esto. Calculo que como es una especie de monje budista puede doblarse. ¿No? Es lindo el muñeco. No puedo negarlo. McDonald's o Burger King. McDonald's. Una linda pieza. Después, por otro lado, además de... Una alergia que voy a pescar por el polvo que hay en este vehículo. Que está en muy buenas condiciones. No está completo. Pero tiene bastantes piezas. Tenemos un auto de los Crash Dummies. Le falta solamente una rueda. Y alguna cosita más, nada más. Una marquesina que tiene arriba. Y también ha incluido esta enorme caja. La podemos ver de los dos lados. Dice sin muñecos. Miren esto. 24,90 salía. Y es muy raro que diga sin muñecos. Porque me parece que esto incluía un muñeco... Que era único de este... De este vehículo. No, al parecer no. Miren. El otro modelo incluía un... Un muñequito. Y bueno, la caja como... Lamentablemente el tipo de tinta, el tipo de pigmento que tiene esta caja... La cámara no lo capta. Entonces ustedes ven esto en un color salmón. Porque en realidad es un color fluorescente que te estalla las retinas. Y además de este vehículo, hay otro vehículo aún más bizarro que es el auto de Terminator. Esto no es joda. Esto no es joda. Acá vemos... Que dice... Karolko, 1991, Kenner. Y tiene esta carita de Terminator en la punta. Acá debía tener algún tipo de sticker seguramente. Y bueno, le faltan algunas piecitas. Es la pieza más falopa con la que me he cruzado probablemente porque no tiene sentido. Es muy lindo, muy lindo el tema. El último juguete es este dinosaurio que crece en el agua. Que acá tengo... Yo siempre por si acaso tengo preparado un tarro lleno de agua. Que bueno, voy a darle uso en este momento. Miren, tiene una mugrecita ahí. Vamos a ponerlo en el agua. Y en tres días tiene que crecer el 600% de su tamaño. Dice que no hay que tragarlo. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver qué pasa. Ahí lo tenemos. En su prisión de agua. Y continuamos con este lote gigante de literatura. Ya habíamos visto que teníamos la revista Top Kids. Es justamente esta es un especial Stargate nada más. Y los locos de esta revista hicieron dos números dedicados a Stargate. No sé por qué le pusieron tantas fichas a una película que ni siquiera era para chicos. Pero bueno, lo hicieron. Esto habla sobre todo el detrás de escenas y tiene unos concursos. Revista Láser especial de Dragon Ball. Siempre es bueno tener una revista Láser. Yo crecí, me crié, se puede decir. Lamentablemente fue mi ESI, la revista Láser. En este caso, especial Dragon Ball ya en las últimas épocas, año 2006. Miren qué lindo, por ejemplo, acá. Te muestran algo que muchos han olvidado. Que es el primer álbum de Dragon Ball. El de Chromie. Cuando lo daban en la TC. Esta colección siempre viene bien. Porque tiene una selección de los mejores autores de historieta. La colección de Clarín. En este caso Superman. El superhéroe que menos me entusiasma. Pero los ilustradores sí me entusiasman. Después tengo estos tres libros de los expedientes X. Novelizaciones, novelas. Basadas en la franquicia. Un muy interesante libro de Manara. Sobre una película de Fellini. Que nunca se hizo. Que viene con una historieta. Pero además. Storyboards, bocetos. Y todo un material que es fantástico. Vemos por ejemplo la versión de lo que dibujaba Fellini. Y lo que hizo después Manara. Basándose en esos bocetitos que son muy graciosos. Está impresionante. Está impresionante este libro. Un pop-up de la guerra de las galaxias. Que está detonado. Pero algunos de los... De las páginas todavía funcionan. Con unas ilustraciones muy lindas. Unas ilustraciones a lápices de colores. Yo no soy muy entusiasta de la guerra de las galaxias. Pero sí del arte. Y esto está hermoso. La verdad. La novelización de la guerra de las galaxias. Episodio 3. La novelización en historieta. ¿Qué puedo decir? Guerra de las galaxias, ¿no? Un cómic de los X-Men con tapa de Olivetti. Muchos criticarán a Olivetti. Pero yo lo banco. El interior, no sé de qué autor es. Pero bueno, X-Men siempre... Los X-Men siempre son buenos. Una muy linda comiqueando. Que viene con material, por ejemplo... De Gustavo Sala de hace 20 años. A Gustavo Sala... Lo queremos un montón acá. Y su estilo ha cambiado muy poco. Y me encanta. Me encanta. Esto también, muy lindo material. Varias historietas de Superman de distintas épocas. Este dibujo me encanta. Este dibujo lo odio. Pero después tiene una gran variedad de diferentes ilustradores. Acá lo tenemos a Michael Turner. Que me gusta Michael Turner. Eso debo admitirlo. Y después, bueno... Miren esto, por ejemplo. Tengo una cantidad de cosas que me encantan a mí. Que es el cómic de los 90. En este caso Marvel. Un desfile de ilustradores. De un montón de ilustradores diferentes. Yo sospecho que este es Rob Liefeld. Por su deformidad. Y lo banco. Lo banco mucho a Rob Liefeld. Por supuesto. Wolverine. X-Force. Hay muchas franquicias que yo no sé qué son. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre X-Force, X-Man, X-Men? La verdad es que no tengo mucha idea. Spider-Man. Esta es una franquicia que me parece que son superhéroes fusionados entre sí. No entendí muy bien cómo es el asunto. Patrulla X. Un muy lindo Batman. De este editorial perfil. Con ese papel tan hermoso, ¿no? Pícala, le dicen a Titania. X-Man, vemos acá también. X-Men, X-Men. Una cantidad de historietas que yo debo confesar. Estaba a punto de meterme en el mundo de las antiguas escrituras. Pero con todo este material de lectura va a tener que posponerse. Y voy a tener que leer esto antes. Bueno, hay una historia completa de Walking Dead, me parece. O al menos hay tres números de esta misma historia. Estos de OVNI Press, que son tan grandes. Que nuevamente tiene esa tinta que la cámara no capta. Porque todo esto que se ve de Salmón, en realidad es una tinta que estalla los ojos. Spider-Man, de la época del dibujo animado. Están muy buenos los dibujos estos. Es como una tradición. Mantiene una tradición del entintado. Que es prácticamente pura técnica. Miren, esto es todo pincel. Todo muy simple, pero muy claro a la vez. Es muy buen material este. Muy, muy buen material. Acá en el fondo una ilustración de MacFerlane, si no me equivoco. Esta historieta, que me ha llamado mucho la atención. Probablemente sea franco-belga. Con estos dibujos, y si hablábamos de técnicas de ilustración, esto es palabras mayores. Tiene ejemplos de plumín, de pincel. Y andás a ver qué otro tipo de materiales que yo desconozco. Bueno, esto es hermoso. Un par de números de la revista Dinosaurios. Yo tengo anteojos 3D, así que voy a poder disfrutar de esas imágenes. Que les voy a mostrar en este momento. Estas imágenes que salen del papel. Un manual de la PC Juegos. De Curso of Enchantia. Y acá se viene el material más duro. Álbumes de figuritas. Guerra de las Galaxias. Guerra de las Galaxias, episodio 1. Y este es el que me pone más feliz de todos, probablemente. Monster Club. ¿Qué es? Monster in my pocket fusionado con Dinosaur in my pocket. Y yo no lo tenía. Pero bueno, estos no los voy a mostrar. Porque, por supuesto, con el tiempo les voy a dedicar un video. Álbum de los X-Men. Detonado. Una lástima. Y falopeadas como estas revistas esotéricas. Sobre ovnis. Una AZ-10. Un suplemento ovni hermoso. De crónica. Un fanzine. Sobre cine. Y historieta. Y ese tipo de cosas. Acá tenemos una especie de dossier. De los expedientes X. Creo que esto iría adentro de este fanzine. No. No porque el fanzine es en blanco y negro. Esto no sé de dónde salió. Y bueno. Para terminar. Unos números. De estas revistas muy interesantes. Sobre la historia de los cómics. Que viene con ejemplos de historietas hechas hace más de 100 años. Loco. Esto fue hecho en 1916. Bueno. Como verán. He dejado el estudio de Adersir. He hecho una piltrafa. Así que voy a disponerme a ordenar estas cosas. A catalogarlas. Y dejarlas en el búnkercito de Adersir a resguardo. No sin antes. Agradecer nuevamente. A Lauti. Que se fue. Se fue de mambo. La verdad estoy. Sumamente agradecido. Me han tratado tan bien. Me han regalado estas cosas. Que son increíbles. Me han cumplido un sueño. Que es tener esta hipuf. Y bueno. Mis eternos agradecimientos. Y será nombrado el amigo Lauti. Cada vez que cubramos uno de los ítems específicos de este lote. También por supuesto. A Nick Gregory. Que le dio justo en el ángulo. Con la revista del Big. Y la de Rambo. Y ni hablar. A Martin Stryker. Con el número uno de la Action Games. Que la cubriremos en nuestro próximo viajecito en el tiempo. Si te gustan los videos que hacemos. Suscribite al canal. Compartilo con tus amigos y amigas. En tus cestas de coleccionismo. Y activá la campanita. Para no perderte ningún video. Seguirnos en nuestras redes sociales. Si querés ver material que no vale la pena hacerles video. Y si querés hacer una donación al canal. Podés hablar por Instagram. Y donarme tus juguetes. Para que yo después los cubra. En carismáticos videos. O también. Nos podés hacer el aguante económicamente. Donando un cafecito. Siguiendo el link que aparece en pantalla. Y que está en la descripción del video. Eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Chao.